¿Qué pasa con los ayuntamientos? Hay grupos importantes y lo que nosotros queremos es que esos grupos tengan en cuenta que aquí también hay pequeños grupos o grandes grupos incluso que podrían actuar con ellos como teloneros. Entonces la moción va precisamente en el sentido de que en los contratos que haga el ayuntamiento, que sean de entidad lógicamente, pues hay una cláusula en que se obligue a actuaciones de teloneros locales. No, sí, sí, yo he tenido muchas conversaciones informales, yo creo que además algunas veces hablando, presentando cosas de lujuria que habéis estado, me habéis oído siempre acabar reivindicando lo mismo, que los grupos segovianos deben estar tocando las fiestas. El problema que hay con lujuria en concreto es distinto, que también os lo cuento, yo creo que como aquí nos conocemos todos, yo hubo un momento en que me identifiqué con una lucha que era la lucha de horizonte cultural, creo que es una lucha muy clara por tratar de defender el acceso a la cultura a todas y a todos. El horizonte cultural facilitaba a la gente con menos poder adquisitivo poder ir a las universidades. El ayuntamiento retira de manera unilateral las subvenciones, en aquellos momentos se hablaba de 30.000 euros, él dijo que eso explicaría cómo, de qué manera va a llegar a los estudiantes, yo que sepa no ha repercutido, son 30.000 euros que se han perdido. Repito una vez más, que son de Segovia, porque el alcalde a veces, ahora sí que estoy hablando como yo, pero el alcalde a veces personifica en él que Segovia es él, lo que nuestro alcalde está presumiendo en la prensa durante este mes, que somos la ciudad que menos deudas tiene de España y que ahora se ha antojado y ahora quiero ir a autobuses nuevos. Bueno, pues a lo mejor te paso, cómprate cinco y haznos unos locales, para la gente joven, no lo sé. Quiero decir que argumentos no hay para negarnos consecuentemente, salvo que lo propone Óscar y que le dijo una vez que estaba haciendo mal lo del horizonte cultural, no se me ocurre otro. No se lo tome a mal por el hecho de que yo esté aquí, que vaya más allá, que sepa que es una petición de todos los grupos, de todas las familias de esos grupos, de todos los amigos de esos grupos y al final de todos los segovianos y de todas las segovianas. En el sentido de que las cosas personales hay que dejarlas aparte y quien gobierna pues tiene que actuar, admitir la crítica por supuesto y sobre todo la crítica constructiva y no tenerlo nunca como motivo de freno a actividades que son positivas para la ciudad. ¡Gracias!